Pocos sabemos identificar qué área de nuestra vida está más desequilibrada. Vamos a ver lo que la gente cree que necesita trabajar en su interior. El área más desequilibrada que siento que tengo en todas las áreas de mi vida, siento que es el tiempo. Pues es en el aspecto económico porque hemos tenido situaciones económicas y familiares un poquito difíciles. Yo pienso que de las áreas de mi vida el tiempo es el que está más desequilibrado. Creo que el aspecto en el que más me siento desequilibrada actualmente es en el de la amistad porque actualmente siento que se tienen que considerar muchas cosas para las personas. El equilibrio mental y cerebral llega después de trabajar mucho el interior. Aunque ponerse un casco puede resolverlo y de esto nos va a hablar nuestro invitado Gabriel de la Rosa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Qué traes ahí? ¡Qué miedo! Sí, se ve como... ¿Cómo es esto? No nos cabe en la cabeza entender cómo es un casco. No, sí te cabe. El casco. Sí te lo van a poner. Exacto. No el casco, sino la idea de entender un casco que qué. Sí, mira, aquí nos vamos a estar apoyando de la última tecnología, ¿no? Que prácticamente este equipo viene de... Su configuración viene del Instituto de Neurosciencia de París. ¡Guau! Entonces lo que hacemos es que por medio de esto que se llama bovina vamos a generar una reconfiguración de nuestras neuronas. ¿Cómo es esto? Prácticamente es lo mismo que hacemos con los psicofármacos. Lo que hacemos con ellos que es el estimular la neurona para que trabaje de manera equilibrada, pero esto lo hacemos por medio de energía electromagnética. En pocas palabras, lo que hacemos es cambiar el campo electromagnético, hacer que la neurona que trabaja como un portón eléctrico logre abrirse de manera adecuada y permitir la comunicación entre ellas. De tal forma que, por ejemplo, cuando estamos en depresión, nuestra neurona está trabajando, por así decirlo, bajito, ¿no? Está trabajando lenta, no está trabajando de manera adecuada y lo que hace el equipo es impulsarla. Y por el contrario, cuando estamos con temas de ansiedad, nuestras neuronas están trabajando súper rápido, están hiperactivadas y lo que hace el equipo es disminuirla. Ok. ¿Cómo hace eso? O sea, a través de esa bovina, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo ahí? Tenemos toda una teoría sobre cómo funcionan las neuronas respecto a ciertas eras de nuestro cerebro y específicamente en patologías. Por ejemplo, se ha encontrado que en nuestro hemisferio izquierdo, esta región de nuestro cerebro, más hacia adelante, hacia las regiones internas, va a estar relacionado el control de las emociones. La parte frontal, ¿no? Frontal, hacia un tanto. Frontal, izquierdo. Izquierdo, hacia adentro. Ok. Emociones. Bueno, la electricidad desde hace mucho tiempo se ha estado utilizando justamente para cosas mentales. Pero, ¿te acuerdas los electroshocks? Que ya obviamente está totalmente ya afuera. Pero así trataban a los pacientes con algún problema mental. Sí, sí. Pero ahora, ¿esto cómo es? Esto es de una manera regulada. No es nada más como lo veíamos en las películas, ¿no? Que los electroshocks eran colocar unos cables, quién sabe a qué voltaje y que la persona como es. No, funciona esto de una manera similar, pero hay una diferencia entre energía eléctrica y energía electromagnética. Claro. En energía, hablando de energía electromagnética, es que vamos a cambiar la polaridad. O sea, estos polos de positivo y negativo, lo que haré con el equipo es regularlo para que la neurona abra estos canales y pueda comunicarse adecuadamente. Y aparte es más controlado. Sí, totalmente. Bueno, ahorita hablabas de que en esta parte de nuestro cerebro están lo que son las emociones. Pero, ¿qué otras cosas podría resultar beneficioso utilizar este tipo de aparato? Tenemos protocolos para trastornos de ansiedad, para trastornos del estado de ánimo de tipo depresivo, para trastornos de tipo adictivo. Y hablando de adicciones... Para desintoxicar a la gente tóxica. Más que desintoxicar. Aún no se inventa. No hay arreglo ahí. No hay arreglo. Pero, ¿qué crees? Hay algo bien interesante y es que, hablando de relaciones tóxicas, por ejemplo, cuando tenemos cuadros de codependencia, cuando no podemos soltarnos de una relación tóxica, lo que hemos encontrado es que, al aplicar el equipo, ayuda a que tú, de una manera mucho más fácil, con otras estrategias también de psicoterapia, te vayas desvinculando. Vayas quitando como ese sabor adictivo. Es que le quiero mandar mensaje, es que quiero contactarlo, quiero verlo. Yo se ve cómo me está todo el tiempo. Que te lo ponga en mano, me urge. Me urge, borrenme. Oye, y también adicciones como tabaquismo, alcoholismo, ¿todo eso también nos puede ayudar? Sí, 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 porque justo en otras regiones del cerebro, un poco más hacia atrás, lo que hará, un poco más hacia atrás y hacia el centro, lo que hará es que estas neuronas que normalmente se nutren de este placer y de este agrado por la sustancia, estén también siendo estimuladas, pero de una manera regulada y que fácilmente vamos a poder ir retirando poco a poco. Pero la pregunta, la gente en la casa, ¿sí está avalado científicamente? Totalmente. De hecho, por el gobierno de Estados Unidos, hay protocolos específicos para trabajar cierto tipo de trastornos. A nivel nacional también los hay, ¿no? Y también todo esto está soportado con investigaciones serias. O sea, esto no es cuestión de pseudociencia ni nada por el estilo. Pero imagino que son tratamientos de varias sesiones, o sea, un ratito y ya. No es magia. Sí, claro. Exacto. Hablamos de un aproximado entre 15 y 20 sesiones, que vamos a poder espaciar dependiendo de la dificultad por la que estemos cursando. ¿Y hay algún riesgo o algo? Solamente hay contraindicación para personas con epilepsia o que se encuentren en un cuadro agudo, o sea que... O marcapasos también. Sí, marcapasos o también... Tú tienes marcapasos, Marta. Que me anime el corazón. Si hay alguna placa o algún implante a nivel cerebral, no se recomienda. De ahí en fuera no vamos a tener algún riesgo. De hecho, el efecto secundario más grande que podemos llegar a tener es un dolor de cabeza, pero leve, ¿no? Que fácilmente se puede controlar, ya sea con un medicamento, con un analgésico, o la mayoría de las personas a quienes lo aplicamos, me dicen, ¿sabes qué? No me quiero tomar nada, ¿no? Me aguanto el dolor porque tampoco... Sí, no es invalidante, por ejemplo. Pues yo me ofrezco para que hagamos la prueba. Súper. Necesito que me programes el borrar la memoria. De ciertos hombres. Este año bórralo, por favor, de mi cabeza. Completo. Elimínalo la emoción del amor. Y las toxinas. No vuelva yo a enamorarme. Y la toxicidad. Igual le bajamos tanto. Ok. Bueno, entonces, les explico qué va a pasar. Este equipo... No, pues no hay magia. Tiene ya ciertas configuraciones, ¿no? Que, como les decía, vienen de... Tanto de México como de otros países. Sí. Entonces, aquí ya tengo precárdenas. Ay, Marlene, no te da miedo. No. No, qué padre. Yo confío en Gabriel. Ah, qué bueno. Tengo precargados algunos protocolos. Vamos a poner uno que es para depresión. ¿Vale? Ok. Y aquí en la computadora... Ay, no, ponle borrar memoria. No se puede. Ya no quiere voluntaria. Aquí me dice que es... Que tengo que trabajar en área prefrontal, dorso lateral izquierda. Ok. Esto es lo que hablábamos. Ok. Nos hemos relacionado con emociones. Y... Ya entendí la canción. Ahí te va. Vamos a colocar este... Venga. A ver, me voy a ver. Bien bonita. Muy demosa. No, está muy interesante, pero yo quiero saber algo. ¿Cómo se llama el nombre de esta terapia? O sea, si hay gente en casa que esté diciendo... ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cómo se llama el nombre? Lo voy a apuntar en lo que le hacen a Marlene. Sí. Me gané el nombre de la terapia. Ahí vengo. Ahí vengo. Me gané. Me lo gané. Ahora sí. ¿Cuál es el nombre oficial de la terapia? Por si alguien en casa dice, está interesante, quiero saber más. ¿Terapia qué? No. Marlene Casco. No. Yo nada más les quiero decir algo. Vean la cara de una mujer que hoy deja de ser tóxica. No queremos que dejes de ser tóxica. Te amamos. ¿Cómo se llama entonces la terapia? ¿Cuál es el nombre de la terapia? Se llama estimulación magnética transcranial o también se le conoce como neuromodulación. No me tengo que quitar los aretes en el reloj. No se llama de nombre el llamar. ¡Vamos! ¡Ay, nada, dale! Burra. A ver, va a empezar. ¡Ay, que si me mando por haberme burlado! A ver, ¿qué va a suceder? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer, querido Gabriel? Como ya tengo cargado el protocolo, lo único que hacemos es colocar la bobina, dejar que solita vaya trabajando. O sea, ahorita lo que está haciendo el equipo es estar ya generando esa reconfiguración a nivel neuronal. Tú ahorita podrías estar el resto, una hora, ¿no? Con el equipo haciendo cualquier otra actividad. ¿Cómo estás, bobina? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Continúa, Gabriel. Perdona, es que no tenemos nosotras nada de seriedad. Si continuara una hora con el tratamiento, al finalizar te sentirías muy relajada. Te sentirías ya tranquila, te sentirías... Es más, hasta podríamos pensar que te sientes un tanto como triste, pero no es eso, sino que estás relajada, ¿no? Y conectando de una manera más adecuada con tu emoción. Ok. ¿Cuál sería el ideal? Que el día de mañana, ¿no? O en dado caso, pasado mañana, se te volviera a aplicar el tratamiento así hasta cumplir nuestras 15 o 20 sesiones. Bueno, voy a ir y ya les contaré. Pero yo no quiero que dejes de ser tóxica. Yo sí... Así te quiero. Quiero dejar de recordar. Pero, a ver, ¿para quién le recomiendas tú que tome ese tipo de tratamiento? Cuando vivimos con depresión, con ansiedad, con cualquier conducta de tipo adictiva, cuando tenemos pensamientos de tipo obsesivo-compulsivo también... O sea, para un TOC sirve. Sí, 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 de hecho hay protocolos particulares para TOC. Pues está interesantísimo, ¿eh? Edades. Increíble. Lo más, las edades más, los más pequeños que se lo hemos aplicado es de cuatro años. ¡Órale! Y nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué se lo vas a aplicar a un niño de cuatro años? Claro. ¿Por qué hay protocolos para hiperactividad y para trastorno del espectro del autismo? ¡Ah, ¿en serio? Sí, con chicos con autismo. Lo que hemos encontrado es que mejora la comunicación. Digo, tampoco terminan hablando como si no tuvieran alguna dificultad, pero sí mejora su comunicación, es más fluido. Y algo también muy interesante es que disminuye las reacciones impulsivas. La persona con el espectro del autismo de repente tiende a reaccionar impulsivo, a veces agresivo. Y a partir del tratamiento esto disminuye. ¿Es costoso? Un tanto costoso, pero si comparamos la inversión que hay con los medicamentos, con otro tipo de terapias, la verdad es que es hasta un tanto más económico. Y entonces le dedicamos una hora a estar aquí y las sesiones que sean necesarias que ustedes diagnostiquen. Y hay algo bien interesante hablando de la aplicación y las sesiones. Y es que es un equipo que, como vemos, solamente se requiere de una mesa. Un lugar donde la persona puede estar cómoda y colocar el casco. Entonces, lo que hacemos con muchas personas es... Ya empiezo a ver el mundo color de rosa. Ya está muy feliz. Lo que podemos hacer es que es portátil. O sea, hay personas con quienes lo aplicamos a domicilio. Eso está buenísimo. Ahora, ¿para personas de la tercera edad también se puede? ¿Tiene algún beneficio? Sí, de hecho hay protocolos para lo que conocemos comúnmente como deterioro cognitivo o demencia. Para esas personas con esas dificultades funciona bien. Lo hemos aplicado con personas que tuvieron un evento cerebrovascular. Imaginen, personas que no podían mover el lado izquierdo del cuerpo y que empiezan a tener una mayor movilidad. Sí, bueno, depende de dónde le dio el evento. Mi papá no podía mover el lado derecho. Y con cosas también, o sea, con electricidad sí lo pudo hacer. Claro, electromagnética. Es que qué interesante. ¿Hacen ustedes un diagnóstico ahí? Perdón, última pregunta nada más. ¿Ahí hacen ustedes un diagnóstico o tiene que llegar la persona a decirle, yo tengo esto y quiero que me trates eso? Sí, hacemos un diagnóstico con base en tanto en lo que refiere la persona como con algunos estudios que de repente se requieren. Por ejemplo, con déficit de atención, ahí sí muy probablemente requiere otro tipo de estudios, en eventos cerebrovascular igual, para saber específicamente la vida. Gracias, Gabriel. Ahí aparecían tus redes, están en pantalla. Que te busquen, súper interesante. Muchas gracias por compartirlo y Marlene por ser la voluntaria. Quédate ahí, Marlene. Te ves muy guapa. Yo lo sé.